Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Zambuesa confiesa que en Toluca tuvo problemas y por eso llegó a San Luis. El veterano argentino Rubens Zambuesa consiguió el pase Liguilla con su nuevo equipo, el Atlético San Luis y Son el Caballo Negro del torneo. Tras la victoria que consiguieron los potosinos en penales sobre los rayados de Monterrey, Zambuesa tuvo una pequeña entrevista con un periodista de Fox Sports y confesó que está feliz de haber llegado a San Luis y haber dejado Toluca. Recordemos que Zambuesa estuvo dos etapas con los Diablos Rojos de Toluca, y en su primera etapa estuvo muy cerca de obtener un título de Liga y de Copa, pero perdió las finales y no pudo salir campeón con los choriceros. ¿Cuáles fueron las palabras de Zambuesa al término del partido ante rayados? Estas fueron las palabras del jugador argentino. Soy un privilegiado después de pasar algunas circunstancias en la otra institución. Confesó Rubens, dejando en claro que salió del equipo rojo. Por temas extracancha, y muy probablemente tuvo que ver con la llegada de Ignacio Ambrizal. Equipo Escarlata. Los tres porteros que suenan para llegar a Toluca la próxima temporada. Toluca finalizó la temporada siendo la peor defensiva del campeonato, y debido a eso Ambriz buscará reforzar su portería para la próxima campaña. En el caso de los dos porteros actuales de Toluca, uno será el segundo portero y el otro podría salir vendido o prestado, precisamente para cubrir el sueldo del guardameta que llegue. Nacho, Ambriz ya está evaluando opciones de guardametas para que lleguen al equipo rojo y tendría tres opciones para reforzar su portería. ¿Qué opciones tendría Ambriz para la portería de Toluca? Los tres porteros que tiene Ambriz como opción para la portería choricera son Washington Aguerre, Oscar Jiménez y Raúl Budiño. Este último sería el más viable para el equipo rojo, pues saldrá libre de chivas en verano y en Toluca no verían con malos ojos incorporar a un portero con experiencia en Europa, gratis. La razón por la que en Toluca están felices de que Alexis Vega esté en buen momento. Alexis Vega está en el mejor momento de su carrera futbolística, y aunque recientemente extendió su contrato con las chivas, pronto podría dar el salto al fútbol europeo. Actualmente, Alexis es el mejor jugador mexicano en la Liga MX y si continúa demostrando el nivel que hasta ahora está teniendo, seguro lo llamarán para el Mundial de Qatar 2022. El club deportivo Guadalajara está más que contento con el canterano choricero, pero no es el único club que se alegra por eso, pues Toluca también está feliz de eso, ya que aún les pertenece una cierta parte de su carta. Los diablos rojos de Toluca tienen el 20% de la carta de Alexis, y cuando Chivas llegue a venderlo, a Toluca le tocará una buena cantidad de dinero por su venta.